¿Ha sido un buen día escolar? ¡Hasta que nos encontramos a un zombie en el estante! Mira más ideas interesantes en nuestro canal PikaTrick. Suscríbete para disfrutar de trucos increíbles y recetas. Sigue el enlace en la descripción. ¿Se indivinó a la escuela con una lesión cerebral? ¡No! ¡Es una diadema elegante e inteligente! Dibuja un cerebro en una lámina de espuma rosa. Define las arrugas cerebrales con un marcador permanente. Adjúntalo a un trozo de papel de espuma roja. Haz que se vea como sangre. Traza el contorno con marcador negro. Pega el cerebro a una diadema. Cindy se ve elegante. Pero justo hasta que un verdadero zombie entra al aula. Ya no puede sorprender a nadie con un cerebro falso. La zombie clementina es toda natural. A los zombies les encanta atrapar moscas. ¡Clap! ¡Eso fue tan fuerte! Cindy no quiere escuchar ese ruido. Toma, usa esta trampa para moscas. Envuelve un sacapuntos en arcilla. Corta dientes de una tira de papel. Forma la boca de la flor. Corta pinches de papel de espuma verde. Adjúntalos a lo largo de la flor. Haz una lengua de arcilla roja. Sujétala al interior de la boca. Haz un agujero con una herramienta de modelado. Agrega un contorno de arcilla. Corta las hojas de papel de espuma verde. Pega el sacapuntas de flor a las hojas. ¿Es una bestia con dientes? ¡No! ¡Es un sacapuntas! Puedes afilar todos tus lápices con él. Y ninguna mosca se te escapará. La zombie está dando una clase aterradora sobre sobrevivir a un apocalipsis zombie. ¡Ella asusta muchísimo a todos! Además de eso, ¡tiene un cuaderno aterrador! Corta los extremos con agujas de un set intravenoso. Colorea el agua con colorante verde. Llena el set con agua verde usando una jeringa. Sella los extremos del tubo con pegamento caliente. Pega una pegatina de zombie a un cuaderno grande. Y pega el set cerca de él. ¡Ahora sí es una tierra zombie! ¡Ya estamos asustados! Cindy no sobrevivirá a un apocalipsis zombie. Por suerte, la señorita Smith ha venido. ¿Estos son efectos especiales? ¿Quién permitió que una zombie se sentara en el escritorio de la profesora? Todos ustedes están castigados por comportamiento inapropiado. Ben tiene algunos lápices con manos. ¿Qué te parece entretener a nuestra maestra? Corta las manos de los brazos rotos de muñecas. Pega una mano al extremo de un lápiz. Y cúbrelo con pintura acrílica. ¡Señorita Smith, despierte! ¡Los zombies han venido a llevársela! ¡Ah! ¡Santo Van Helsing! ¡Ayúdenme! No tenga miedo, señorita Smith. Estos son solo lápices. ¡Qué pesadilla! Vuelve a poner las manos zombie donde pertenecen. ¡Genial! La zombie tiene un estuche de lápices para todos sus útiles escolares. Corta partes de una lápida de fieltro siguiendo una plantilla. Y corta una tira. Pega una cremallera a los detalles. Une los detalles. Y agrega una tira para que sea una pared. Corta fieltro marrón. Y pégasela a la lápida para que parezca el suelo. Coloca un marco de lápida y hierva hechos de fieltro. Agrega un título con un marcador. Y algunas sombras con un lápiz. Decora la lápida con una araña. ¿Es esa una mano saliendo de una tumba? Así es como se supone que debe ser. Los antepasados de Clementina la ayudan a estudiar. Hoy no es un buen día para el arte. ¡Oh, qué problema! No hay pensamientos creativos en la cabeza de mi amigo. Clementina sabe cómo resolver este problema. ¡Ten! Toma mi cerebro, amigo. Pon en el microondas diferentes colores de crayones durante dos minutos. Y viértelos en un molde de silicona con forma de cerebro. Haz capas. Espera a que se endurezca cada capa. Saca el cerebro endurecido del molde. Un colorido cerebro zombie. Así es como se ve. No está mal. Me inspira de inmediato. Pero Clementina se siente triste y vacía sin su cerebro. No es un problema. Ben tiene un cerebro extra para su amiga zombie. Oye, espera. No te lo comas. Este cerebro es un soporte para chinchetas. Forma dos mitades de un cerebro con arcilla. Haz arrugas cerebrales con una franja de arcilla rosa. Cubre toda la superficie del cerebro. Colorea chinchetas con pintura en aerosol plateada. Y ponlas en el cerebro listo. Clementina está clavando chinchetas en un cerebro. Esa es la mejor meditación zombie. Mi nuevo cerebro es mucho mejor que el anterior. Gracias, Ben. Clementina necesita algo todo el tiempo. O tijeras, o un lápiz, o un bolígrafo. La señorita Smith no puede soportarlo más. Toma toda la taza. Pero nuestra pálida estudiante no le gusta. Lápices, váyanse. Convertiré esta taza en un zombie. Cubre un vaso de plástico con unas capas de pintura acrílica. Cúbrelo con esmalte acrílico. Dibuja un ojo zombie y una boca zombie con un marcador permanente. Coloca unas tiras de cinta adhesiva para que se vea como un zombie. Agrega gotas de pegamento rojo en la parte superior. Adjunta un ojo de juguete. ¡Ahora está mucho mejor! Señorita Smith, le devolveré sus útiles escolares. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué monstruo! ¡Ew! ¡No quiero mirarlo! ¡Mis sabrosos gusanos y cien pies! ¡Nyum, nyum! ¡Pero esta lonchera no es conveniente! ¿Por qué no es una lonchera? ¡Es pegamento! Retira la etiqueta de una botella de pegamento transparente. Ponle bichos de goma. Y llénalo con pegamento transparente. Adjunta una etiqueta de zombie. ¡Clementina lo descubrió! ¡No puedes comer estos insectos! Pero puedes pegar fácilmente tu cabello mientras esperas que se fije el pegamento. ¡Oh, no! ¡Mi peinado recién salido de la tumba! Cindy parece una explosión radioactiva. Sus notas están por todos lados y hay un caos completo. Ben tiene clips de papel contra la catástrofe solo para un caso como este. Y la zombie tiene una caja a juego para ellos. Corta un círculo de papel amarillo de espuma. Dibuja una señal de advertencia de radiación con un marcador permanente. Pégalo a un clip de papel. Haz muchos clips con letreros. Ponlos en una caja. Dibuja una cara zombie. Coloreala con pintura acrílica. Agrega volumen al cerebro con pegamento caliente. Píntalo. Ahora todo está en orden. La catástrofe se detiene. Y puedes usar los clips de papel como pinzas para el cabello. ¡Asombroso! La prueba está llegando a su fin. ¡Denme sus papeles! La señorita Smith está feliz. Todos obtienen la mejor calificación en la escala zombie con su sella mágico. Estira arcilla polimérica y corta un círculo. Luego corta un diamante. Adjúntalo al círculo con un asa. Y hornealo siguiendo las instrucciones del paquete. Corta el contorno de una palma de papel de espuma. Y fíjala la base del sello cuando se enfríe. Todos chocan los cinco con la señorita Smith. ¡Buen trabajo! ¿Te gustaron nuestros útiles escolares zombies? Entonces comenta a continuación qué útil escolar al estilo zombie llevarías a tu clase. Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de zombies de Troom Troom.